La subestación número 1, Zona Vallarta de la Comisión Federal de Electricidad CFE, ubicada entre las calles Corregidora y Emiliano Zapata de la Colonia Valentín Gómez Farías, también fue afectada por la fuerte tormenta del jueves, teniendo que suspender la corriente de energía para evitar daños. Así fue como estuvo a oscuras el centro de la ciudad y la mayoría de las colonias. Esta importante infraestructura y maquinaria se encuentra en el punto donde se unen los canales del Arroyo Los Camarones y la Vena Santa María, afluentes que registraron una avenida de agua inusual, que se desbordó e inundó de manera inesperada el libramento Luis Danaldo Colosio y alrededores. Personal de la misma CFE, quienes pidieron el anonimato, explicaron que la subestación transformadora es una instalación destinada a establecer los niveles de tensión adecuados para la transmisión y distribución de la energía eléctrica. Sorprendidos compartieron que nunca habían visto algo semejante en estas instalaciones. El agua de la Vena Santa María entró por el portón principal. El nivel del agua subió a más de un metro. Se metió a las oficinas de medición, a las cabinas de los controles de interruptores que dan los mandos a todos los circuitos. Igual se inundó el departamento de mediciones, áreas administrativas y donde están las torres que sostienen grandes cables de electricidad. Indicaron que los interruptores son telecontrolados, a través de los cuales, por seguridad, cortan los circuitos y los restablecen hasta que hacen el patrullaje o comprueban que hay las condiciones para conectar de nuevo la carga. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.